La diabetes del embarazo, también llamada diabetes gestacional, es un tipo de diabetes que aparece en algunas mujeres durante la gestación, pudiendo causar problemas de salud tanto en la madre como en su futuro bebé. No obstante, su detección es fácil y su control resulta muy eficaz. Es muy importante para tu salud y la de tu bebé que te realicen las pruebas para detectar la diabetes del embarazo. Se trata de un análisis de sangre en ayunas en el que se mide el nivel de glucosa, azúcar y que se hace en todos los embarazos. La prueba de sobrecarga de glucosa o test de O'Sullivan se hace a todas las gestantes en la semana 24 de gestación, a las que tienen factores de riesgo como sobrepeso, embarazos anteriores con diabetes, hijos o hijas que nacieron con más de 4 kilos de peso o antecedentes familiares con diabetes, además se les hace de manera precoz a las 12 semanas. Si durante el embarazo te diagnostican una diabetes, el personal sanitario de tu centro de salud será el encargado de darte toda la información sobre su control. La alimentación adecuada, la actividad física que más te conviene, la forma de llevar a cabo los controles de azúcar. Es fundamental seguir esas recomendaciones. Después del parto. En la mayoría de los casos la diabetes del embarazo desaparece después del parto, pero es posible que se repita en siguientes embarazos o que se presente pasados unos años. Por ello es necesario que te realicen análisis de sangre a las dos o tres semanas del parto y después cada dos años. La diabetes gestacional incrementa el riesgo de tener diabetes más adelante, por lo que puede interpretarse como un aviso para cambiar los hábitos de vida. ¿Qué se puede hacer para evitar o retrasar la aparición de la diabetes? Los hábitos de vida saludable reducen el riesgo de sufrir diabetes y mejoran tu estado de salud. Consigue e intenta mantener un peso adecuado. Una buena alimentación es fundamental. Las frutas y las verduras no deben faltar en tu dieta diaria. Intenta evitar en lo posible la comida rica en grasas o con muchas calorías, como los dulces, dejándolas solo para ocasiones muy especiales. Procura hacer ejercicio físico todos o casi todos los días. Caminar ligero al menos media hora diaria es un ejercicio muy saludable, pero hay otros muchos que también pueden ser beneficiosos. Elige el que más te guste.